¿Qué es la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial? Sí, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial convocamos a familiares de víctimas de excedentes de tránsito, los organismos de Pavisei y de Estrellas Amarillas, con el objetivo de hacerlos partícipes de los trabajos que estamos haciendo, de escucharlos, de conocer su experiencia, de ver de qué manera pueden sumar a las políticas públicas que estamos llevando adelante de la Secretaría. Queremos reducir los accidentes de tránsito, queremos darle mayor seguridad a los salteños en su circulación por la ciudad y para eso queremos, obviamente, hacerlo con todos los actores que están involucrados en esta temática, padres y madres de jóvenes, de salteños, de salteñas que han fallecido en las calles de Salta y que necesitamos, a través de su experiencia, conocer qué debemos hacer para que esto no siga pasando. Queremos cuidar la vida de los salteños y queremos hacerlo con el aporte de aquellos que tienen la experiencia de haber pasado por hechos traumáticos por culpa de aquellos que no cumplían con las normas. La falta de cumplimiento de las normas es significativa en cada uno de los hechos que nos han estado contando. Personas que estaban estacionadas en lugares que no debían, que no se fijaban si alguien venía detrás de ellos, personas que no usaban casco al circular en moto, que estaban usando el celular. Bueno, hechos que nosotros sabemos no se deben hacer, quizás pensamos que son faltas a la norma vial mínima, pero cuestan vidas y nosotros tenemos el compromiso de salvar vidas, de cuidar la vida de los salteños y para eso lo vamos a hacer involucrando a todos los actores de la sociedad civil. Va a haber reuniones y va a haber participaciones concretas, directas, en las diferentes actividades que llevemos adelante, las charlas que llevemos adelante y también con ideas de llevar acciones para aquellos que incumplen las normas, que puedan en algún sentido no solo pagar una multa porque esto no tiene un sentido recaudatorio, sino además participar de campañas de concientización, con charlas de impacto, con familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido por culpa de aquellos que no han cumplido con las normas. Muy interesante, hacernos partícipe de algo que ya vengo participando hace 15 años de la pérdida de mi hijo, de esta manera concientizar, a ver si esto puede cambiar, mermar tantos siniestros viales, mermar tantas muertes. Estamos agradecidos porque a pesar del dolor, trabajar en esto a nosotros nos fortalece cada día más. Mi hijo falleció ya hace 15 años, estaba yendo a la clase de folclore, él andaba en bicicleta, él tenía ya 12 años y un auto estacionado sobre un pilar con el cartel de prohibido estacionar a 24 horas, el conductor estaba hablando por celular y no se fijó nunca que mi hijo iba a pasar y le abrió la puerta. Mi hijo tuvo un fuerte impacto contra un camión que pasaba doble acoplado, si bien lo primero que me imaginé era que el camión le había pasado por encima a mi hijo y no fue así, mi hijo impacta, a pesar de que tenía 12 años, su cuerpito era muy, ya un chico parecía un chico ya de 15, 16 años, y eso no lo benefició, así que él estuvo casi 23 días en coma y después fallece. Pero acá se involucraron tanto estacionarse mal, hablar por celular, muchas cosas que no se debe hacer, que uno tiene que tener más conciencia en el momento de manejar o estar en un vehículo. Sí, de esto trabajamos, yo creo que esto nos lleva a que nos fortalezcamos cada día más para concientizar y como siempre decimos nosotros, esto es una vivencia nuestra de todos los días, nos acompaña todo el día, un dolor que ya vive con nosotros, así que lo vamos a hacer como dijo siempre Raúl Padován y que la muerte de nuestros familiares no haya sido en vano. Gracias. 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 Gracias.